Buenos días chicos y chicas, bienvenidos otra semana más a nuestro dictado. Esta semana nuestro dictado va a tener un total de tres oraciones, ¿vale? Tres oraciones. Repasamos rápidamente cómo vamos a trabajar y nos ponemos con ello. Ya sabéis, lo primero que vamos a hacer será leer el dictado todos juntos una vez, en el que vosotros y vosotras únicamente tenéis que escuchar con atención, no escribimos nada. Es cuando escuchamos el dictado por segunda vez cuando tenemos que escribir todo lo que escuchamos, ¿vale? Yo os iré dictando y lo vamos copiando tranquilamente. El tercer paso, ¿cuál será? Repasar el dictado mientras lo escuchamos de nuevo. Os leeré el dictado una tercera vez para que completemos las cosas que se nos hayan podido escapar y pequeños errores que hayamos podido cometer. Y por último, corregiremos nuestro propio dictado para darnos cuenta de las palabras que hemos tenido mal y aprender cómo se escriben en realidad, ¿vale? Ya sabéis, hoja preparada con el título, dictado, con nuestro nombre y apellido, fecha y bien graduada para que nos quede el dictado súper ordenado y súper limpio, ¿vale? Lápices con punta, goma por si acaso y vamos allá. Vamos con el primer paso de nuestro dictado. Lo leo, escuchad con atención. El disfraz de fresa gustó más que el de flecha, punto y aparte. El helado de hielo está frío, punto y final. Esas tres oraciones son las que van a aparecer en nuestro dictado de hoy. ¿Qué tal? ¿Os han parecido difíciles o fáciles? Venga, seguro que lo hacéis fenomenal. Vamos allá. Vamos con la primera oración. Os muestro aquí el número de palabras que tiene la oración y dónde van colocadas las comas, ¿vale? Acordaos que las comas las utilizamos para separar, en este caso animales, en una enumeración. Así que, venga, lápices preparados y os dicto. Acordaos que empezamos frase. La primera va con... Vale, con mayúscula. Vamos. En el zoo... En el zoo... En el zoo... Vi jirafas... 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 coma gorilas coma delfines y leones punto y aparte acortados punto y aparte quiere decir que comenzamos la siguiente oración en una línea nueva como ha sido muy larga os la voy a repetir ¿vale? os la voy a repetir despacito para que la comprobemos antes de seguir con el dictado atentos que os la leo en el zoo vi jirafas coma rinocerontes coma gorilas coma delfines y leones punto y aparte vale vamos con nuestra segunda oración os la leo y vamos a separar las palabras con palmas ¿vale? voy allá el disfraz de fresa gustó más que el de flecha vamos a separar con palmas a la de tres una, dos y tres el disfraz de fresa gustó más que el de flecha flecha ¿cuántas palabras tenemos en total? diez palabras ¿vale? lápices preparados comenzamos una nueva oración en una línea nueva y vamos allá el disfraz el disfraz de fresa de fresa de fresa gustó más gustó más que el de flecha que el de flecha que el de flecha de flecha de flecha de flecha punto punto y aparte vale ya tenemos nuestra segunda oración vamos a por la tercera vamos a separar las palabras de esta tercera oración os la leo y la separamos el helado de hielo está frío vamos allá la de tres una, dos y tres el helado de hielo está frío ¿cuántas palabras tenemos? exactamente seis palabras en nuestra última oración así que vamos allá comenzamos acordaros que era punto y aparte ¿vale? empezamos nueva oración el helado de hielo de hielo de hielo de hielo está frío está frío punto y final y final ya tenemos nuestro dictado ahora vamos con el tercer paso os dejo 30 segunditos como siempre para que lo leáis vosotros en silencio antes de que comience a leerlo yo por última vez ¿vale? leedlo con tranquilidad y repasando vale fenomenal ya lo tenemos así que vamos a leer el dictado por última vez vale os lo leo vamos allá en el zoo vi jirafas coma rinocerontes coma gorilas coma delfines y leones punto y aparte el disfraz de fresa gustó más que el de flecha punto y aparte el helado de hielo está frío punto y final muy bien ya tenemos nuestro dictado así que vamos a por el último paso el cuarto que consiste en corregir el dictado que acabamos de terminar os lo enseño mirad ahí lo tenéis como siempre lo que tenemos que hacer es corregimos nuestro dictado y vemos las palabras en las que nos hemos equivocado y esas palabras lo que tenemos que hacer es volverlas a escribir tres veces correctamente así nos aseguramos que nos hemos aprendido cómo se escriben muy bien chicos os dejo ahí el dictado para que lo corrijáis tranquilamente nos vemos la semana que viene el niño nos dice que lo habéis hecho fenomenal y yo también lo habéis hecho genial vale hasta la semana que viene chicos y chicas mua